La importancia de las lesiones legulares, primero que nada, ustedes tienen que pensar de que existe la lesión. Ustedes no piensan de que existe la lesión, nunca la van a encontrar. Así que aquí es el diagnóstico de forma ampliosa. Existen solamente las cuatro primeras horas para poder realizar una sentida de comunicación. Después de las cuatro o seis horas, probablemente el pronóstico sea mucho más sombrío, menos en la recuperación y por lo tanto vamos a tener a un paciente invalidado o tal vez mucho más complicado. Entonces, empezamos. Entonces, primero es una lesión regimental o un traumatismo tipo regimental. No me lo dicen. Una lesión que se acercan, ¿no? Entonces, ¿por qué la ponte? Sí, es una lesión. Un poquito por ahí. Una lesión que se dice, no sea para las ventas o para los clientes, productivos, Gracias. 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 La pareja. Gracias. Gracias. Malanzar. Gracias. La organización de las zonas más afectadas. Entonces, tenemos las regiones de transición. La región cérvico-dorsal y tóra-columbar Cérvico-toráxica y cérvico-dorsal Generalmente tienen una asociación de lesiones de 60 a 65% Que debería ser entre AC6 a T1 Existen otras lesiones que son tóra-columbares La piñamada, la chajuela Es indicar al nivel de 10 a T12 Inclusive hasta L2 Adelante Pero ya es la parte, digamos, demostrativa De lo que consiste en la lesión Con respecto a las clasificaciones Existen muchas lesiones Dentro de ellas tenemos Una de las primeras Una de las primeras que fue Frankl Que tiene más que nada en relación a un grado de lesión O un grado de compromiso Que existe de ti Empieza por la parte más Aretada Dice Frankl A es cuando existe una lesión completa De todas La parte motora La parte sensitiva O debajo de la lesión La parte B es la presentación Inclusivamente en la parte sensorial La parte distal de la curia Sin compromiso Sin compromiso motor Ok La parte C es la función motora Aterada por debajo de la lesión La D es cuando existe un compromiso motor y sensitivo Pero de forma, digamos, no muy acentuada De esas funciones Y realmente E es cuando existe una función normal motor y sensitiva Ok O sea, la E es normal Y la A es decisional En todas las intermedias Serían Lesiones parciales prácticamente ¿Sí? Entonces Las lesiones primarias de la nebula final ¿Por qué se producen? Por rupturas mecánicas En la realidad De los personales O sea, una lesión Por tocaduras Por decir, el tránsito O herida de arma blanca O herida de arma de fuego Eso es Y que va a comprometer, por supuesto La vértebra Y también va a comprometer La parte militar Que debería ser La nebula O la raíz O los vasos O las torturas Que nos van a declarar En este tipo de cuadroquil En el izquierdo Porque ustedes saben Que es la estructura de la nebula Y en diferentes funciones Como a la derecha O en la izquierda O en la derecha O en la derecha ¿Ok? Seguimos Seguimos adelante Nada más eso Vamos a nombrar Lesiones secundarias O sea Son lesiones Prácticamente Apulares Apulares O también O sea Comhesión directa O por Proposis O choques O por Y Seguimos 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 Sigue Sigue adelante Acuérdense de este tipo de lesiones generalmente son mortales, las fracturas o el desplazamiento de labortoides, generalmente lleva a una cuarentena o una decapulita. Y por supuesto, en ese tiempo el grado de lesión puede llevar hasta la cuarentena, o el edema ascendente que llega como cuando tiene un humo rasguido, generalmente la cuarentena sucede por cuatro o seis mil personas. Entonces, para que sepan que existen las fracturas de los labortoides, pero en el grado de los labortoides, existen entre el tipo uno hasta el tipo tres. La fractura del tipo uno, son las que tienen una fractura paracial, la fractura de la apótesis, otra que está por debajo, que ya está por debajo. La fractura del tipo dos, con sus diferentes grados y frecuencias. El primero es más o menos un 5% de los casos, el segundo hasta 60% de los casos, y el tercero, con el 30% de los casos. Este ya toma no solamente el cuello de la apótesis, sino en la segunda vértega, para reducir el cuerpo de los labortoides, y esto es lo que va a causar el deputación. Los tratamientos son diversos, como era, desde el tratamiento conservador, por la formación de un año breves, hasta la cirugía de las primeras características. Seguimos. Esto para que tengan ustedes más o menos un video, que es una resonancia magnífica que la dirigieron, donde se ve un desprendimiento de la apótesis, sobre todo, que es el objetivo de la apótesis. El lado derecho, en la parte superior, donde existe una fractura de la apótesis, sobre todo, que es el departamento, de los casos de la apótesis, Esto no lleva a causar mayor presión, afortunadamente, que cuando ya existe un tipo 2, o cuando ya existe una fruta, exactamente eso es, existe peligro, porque no se vaya a sorprendiendo el tratamiento por la constitución de este tipo de vida. Sí. Este sí, definitivamente, vean ustedes a ver, a un ánimo de la apótesis por debajo del cuello que está tomando el cuerpo y produce un desplazamiento con una cruz o fractura a nivel de 0102 ¿sí? existe tratamiento cirúrgico ¿sí? tratamiento cirúrgico como el día anterior nos estamos a la altura del cuello bastante alto y con el uso del arco y c nosotros podemos localizar localizar la segunda de la tecla que es la parte media o mundial y si nos quiere, ¿sí? que es un vídeo más o menos en un vídeo porque con el uso del arco y c entonces se coloca un tornillo un solo tornillo que va desde el ángulo inferior a ese dos hacia hacia la parte y es que se vuelve a la organización por la finalidad de evitar esta presentación siempre siempre primero la inmovilización la inmovilización la inmovilización es un adoro como también se llama reactor las visiones subaxiales las visiones axiales se denominan visiones subaxiales son visiones que afectan todas las visiones que están por encima de c5 por debajo de c5 más baja es la lesión y por supuesto existirá menos posibilidades de recuperación todo respecto a la parte de la economía central de la economía central de la economía central no estoy diciendo que va a ser bueno mejor que la economía central seguimos existen como decía múltiples las implicaciones el último probablemente podríamos haber conocido las relaciones sobre el cerebro pero es importante crecer también que han existido anteriormente otro tipo de clasificaciones pero como tenemos la historia tenemos aquí la presentación de alienígenas clasifican prácticamente lo que es como presión y flexión desde el prestadio 1 hasta el 10 prestadio 5 pero desde la captura inclusivamente de la placa superior de la vértebra hasta la captura conmuta severa como metronestesis más allá de 3 centímetros ¿sí? las lesiones medulares se casificaban en la memoria en el año 2006 con el apoyo que hizo Asia Asia es la vía de la distribución de los países no sé no sé todo que ha habido protecciones concretas e incompletas ¿sí? esta es la estela que se hizo Asia que se usa 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 que se imputaban para hacer los sus estudios inferiores de los pacientes engañados aunque también del final aunque tenemos el lado izquierdo y sobre todo del lado derecho y sobre el lado derecho y sobre el lado positivo seguimos dentro de estos existen grandes síndromes los grandes síndromes medulares desde una lesión total o también llamados un síndrome de sección medular completa tenemos un síndrome de sección medular anterior un síndrome de sección medular o un síndrome de excepción medular o también llamados síndrome de cáncer 4 sí que no lo pongan síndrome conocido por síndrome de sección medular o lo que sigo medular central seguimos la lesión medular completa es aquella que afecta entonces los niveles S4 y S5 y como están representados el tema del tono y la sensibilidad es que es indeana es el fin de la paciencia que se estimula que linealmente no existe una reacción no existe una constracción de la despedida 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 seguimos las lesiones incompletas de grados variados entrando en realidad de parcial en la sensibilidad o en la despedida de la despedida de la despedida de la despedida y que no afectan los mismos mismos seguimos el siguiente es el yo venda es lo mismo a ver otra persona que es lo mismo a ver otra persona es el yo 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 ¿Pero qué? ¿O usted puede? No, usted dice que... ...es un lugar cuando la relación traumática... ...a... ...a verlo todo el mundo es un lugar sensible, no lo es... ...no lo es... ...y yo creo que es... ...ya le lleva a un... ...a un shock por decir... ...lo es un lugar... ¿Dónde está la definición? A ver... En el shock de la... ...se produce una lesión anatómica... ...no hay una lesión anatómica... ...en el shock de la... ...de la sensación de la ansía y la sensación... En el shock de la... ...existe una lesión anatómica... ...en el shock de la... ...no existe... ...o sea, es una lesión del fuego... ...pulsional... ...escibular... ...esa es la diferencia... ...porque... ...es importante que usted... ...no sé... ...se confunde mucho... ...ya, entonces... ...pérdida de funciones... ...medulares... ...no queda toda... ...sacitiva de vitaminas... ...pero... ...que puede ser... ...de tipo... ...transitorio... ...es... ...es... ...transitorio... ...no necesariamente... ...si se instala definitivamente... ...totalmente... ...seguimos... ...seguimos... ...a ver... ...seguimos... ...sección de números... ...es... ...tiene que ver... ...seguir tiene que ver... ...ya sea... ...con una radiografía... ...síntrica... ...con una tomografía... y 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 democrativa, sigue, sigue, entonces, las versiones, las regalas, de mis dignitarios, de mis dignitarios, de mis dignitarios, de mis dignitarios, creo que es una de mis dignitarios, muchas veces, cumplido a mí, en España, cumplido a la primera vez, que divide la columna de tres, de tres partes, la columna la dice, columna anterior, pilar anterior, segmento anterior, como le quieran llamar, ok, pilar anterior, va a ser conformado coordinamiento de los pilar anterior, y las tres cuantas partes, el cuerpo integral, y del disco índero integral, ok, ese es pilar medio, que está comprometido por el tercio posterior, el disco índero integral, el cuerpo integral, que toma el elemento abdominal posterior, y ahí la materia. la columna posterior, o la columna, o el pilar posterior, está conformado por los perículos, ok, películos, láminas, apólices extraversas, y elementos musculares, como lo que son ligamentos, este, músculos, íntegros, íntegros, etcétera, transversos, que sostienen prácticamente a la columna, a la parte posterior. Entonces, de él y postula, que tienen que existir dos compartimentos, dos segmentos, o dos pilares, o dos columnas, como lo que tiene hasta la posibilidad de que es una columna de tipo inestable. Entonces, tendría que estar comprometido el pilar anterior con el pilar medio, para que sea inestable, porque va a ser más difícil que esté comprometido el pilar anterior y el pilar posterior sin estar comprometido el medio, o sea, siempre va a estar comprometido el pilar medio. Para que esté comprometido el pilar medio, tiene que haber compromiso anterior o posterior. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es de que el abordaje, aquí se va a hacer, aquí se va a elegir el abordaje, vía de abordaje, vía de, ¿no?, de quirúrgica. Si está comprometida la parte posterior, se ingresará por la parte posterior. Si está comprometida la parte anterior, se ingresará por vía anterior. ¿Está claro? Ese es el aporte de Dennis, ¿ok? Seguimos. Ese es el resumen, ¿ya? Seguirá más adelante porque estas son las subdivisiones, subdivisiones en todo lo que es la precipitación de Dennis. Si ustedes se interesan, por favor, ahí lo tienen. ¿Ok? Entonces, aquí va a sumar. Lesiones medulares a nivel torácico, pues son lesiones también que pueden comprometer costillas, que están haciendo. Y pueden producir una ocupación completa del canaparquídeos, produciendo un síndrome con estenosis. Aquí. Seguimos. La lesiones medulares a nivel torácico, por encima, que es el compromiso. Está, generalmente, un compromiso tipo ejecutivo sin tanto. Ahí es donde produce el choque del tipo de hemorocénico de un lugar. Ojo, produce hipotensión. Es el compromiso. Es el compromiso. Lo que es lo que es el compromiso. ¿Por qué? Porque tienen que diferenciar. Si es que es un choque de un choque de un tipo de hemorocénico, a un joven autogénico le meten líquido le meten mucho líquido y la gran diferencia es que el vascular produce calcular, no sé si y no produce y no produce vasodilatación que es el pero no es un poco vasodilatario entonces usted inunda el sistema de medicina no sé si meten en líquido porque está hipotensio es mucho desminar es mucho militar y eso se ve a cada rato porque estamos conversando no está reducido en medio de emergencia seguimos adelante entonces así como Dennis también hizo su aporte en la parte central con en el año 70 por primera vez en este caso en el año 70 hace una comunicación donde clasifica la fractura torácora normales simplemente inestables y inestables una presentación bien pública ¿ok? donde las primeras pueden ser fracturas fuera de la línea o fracturas por salida así de simple las fracturas inestables fracturas con rotación y fracturas conexiones o cesarean no más seguimos entonces pasa el tiempo pasa el tiempo y se hace un estudio un escéptico a nivel básicamente estopeo donde el año 94 se hace una clasificación de la ahora la boca prácticamente la ahora en el estudio que luego nace con Paul en el año 70 a donde ya definitivamente aquí ya clasifican clasifican a las lesiones vertebrales por compresión por tensión y por porción ¿ok? las lesiones por compresión del cuerpo vertebral que lesionen la columna anterior las lesiones por tensión también llamadas tipo B lesiones que comprometen regimientos anteriores y posteriores pero o o distracción ¿ok? distrae a la columna lateral y las lesiones tipo C son las que se produce una producción de la columna lateral produciendo lesiones anteriores y posteriores con provocación ¿ok? tiene que haber provocación estas son peorias las lesiones seguimos adelante entonces recuerden que debido a la movilidad de la zona 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 de la región de la zona de la zona seguimos van a ver ustedes digan esas decisiones en este caso de la como A1 ¿no? la comprensión o la impactación de una zona de la zona ¿sí? A2 compromiso de grieta también llamada es que el cuerpo vertebral puede ser o nunca o puede ser solamente dos fragmentos pero sigue siendo tipo A2 A2 ¿ok? tipo 3 ¿síbe? ahí la mente ¿síbe? ese es un objeto pero es un objeto para generar la imagen de nuestro paciente porque todos son una de la zona así la ¿síbe? mi espíritu tanto la información como ahí está señalando la imagen 3D es que la cultura la energía del cuerpo de la es una reunión de esta solamente con una ortesis de solución de poder tres meses de yeso una zona seguimos ahí cuando hablamos tipo A3 es por estallamiento o sea cuando prácticamente desplota el cuerpo vertebral y suelta otra que es conducida hacia el canal rectivo en la parte posterior de este vale mucho a mí porque se trata de la que es un tipo de amas esto quiere decir que ya es una factura inestable esto que es maritiza porque el muro posterior ha empezado seguimos a ver este es el ejemplo con una no solamente en la verdad de la ropa si no hay el pensamiento inclusive de un pisco el abrocaje en los casos efectivamente este caso tiene que ser el abrocaje anterior y anotar transtoraxical seguimos las tipo B cuando existen visiones posteriores aprendomino ligamentario visión posterior aprendomino os P1 P2 la vez creces por la visión anterior a través del pisco interrestre de la inclusión cuando hablamos de su vida de tipo C1 C1 y por rotación por rotación creo que es la más íntima que es esta es la clasificación más completa es esa volúntica precipitación que ha sido unificada por Macaro Macaro ingresa otras variantes otras variables perdón la variable que ingresa es o sea a la parte ósea que agrega la parte límbica y el estudio de la resonancia manera la parte que está con varios grados como todos sabemos que es varios grados y la resonancia magnética básicamente dice yo no compromiso del complejo ligamentario posterior con complejo ligamentario posterior no he dicho ligamento posterior ¿está plano? entonces eso es lo que prácticamente le va a dar el plus a este tipo de clasificación ¿sí? tipo 2 o sea C2 tipo rotación de igual manera fractura inestable es obviamente hay que fijarla ¿sí? y tipo 3 por cisayamento rotatorio ¿sí? adelante cisayamento rotatorio vean ustedes hay una luxo fractura nivel de la columna la tebrada ¿sí? ahí es obviamente completamente roto desplazado ¿sí? y de ahí vienen otras clasificaciones ¿no? que son prácticamente misedales si ustedes se interesa pueden regresar para seguir con la sala síndrome de coronavus de ión y con manera ustedes tienen que acordarse que se han prometido los dos posterior prácticamente le van a la creación de la palestesia tienen que examinarlo con diapasona pacientes o la amistezia el posicionamiento etc alternativa pero la mejor manera de ver si existe el compromiso es con diapasona síndrome de transicuar ya hemos hablado hemisección medular básicamente está relacionado por trastorno motor y un lado y un lado contra la clara síndrome de caballo de guarnomía como radiculomatía tensiones graves y situaciones de género género así y tratamiento quirúrgico síndrome entonces primero que nada nunca se entiende el examen de todos tienen que tener una evidencia radiográfica para determinar si existe o no existe estabilidad de la columna o estabilidad de la fractura y lo más importante como dije en un inicio es la movilización y la movilización del paciente si entonces la minectomía se hace cuando la misión está en la línea posterior la la minectomía no se hace cuando la misión está en la línea anterior ¿está bien? está contraindicada la minectomía no captura posterior y la minaria es por borrachar que la posterior parece incompleta la línea es la de por el barco lo que usted ya es decirme borrarla de fuego decirme borrarla blanca o mucho sigue la minectomía contraindicación o presión de lugar anterior el paciente tiene compromiso de lugar anterior está contraindicada a la minectomía la ventaja es que menos energía de carros de más fácil de reparar y el acceso a la insulina posmedio de ventajas compresión medulare casi siempre anterior puede ser puede desastribilizar no más a la luna si se hace un alán de la que no lo con los anteriores o es una franquilla de forma lateral o de la de col y se le ha hecho ex existen otras técnicas como la instrumentación de la formula y también de fusión fusión no quiere hablar no está hablando de implementación la fusión es para reemplazar básicamente articulaciones vertebrales seguimos ya estamos más cerca de de hecho no importa la clase o la hora entonces la inmovilización columna con coluna con marcos en columna torácica suetaba caminaturas animas alunis alunis ¿sí? los principios generales de los ángeles ¿sí? 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 principios generales por ejemplo de los negros de los negros son rígidos el huevo de barra los ranchos y los alantes son taminares barras economía para mantener la cultura natural y el grado normales principios generales la exitosa la realización depende de un buen de los negros que quiero hablando de decortización abundante y de los negros o no siempre si no pasa ahí definitivamente falla si no se pone el universo falla seguimos esta es la clasificación de bajar ok tenemos fractura por comprensión fractura por estallamiento fractura por distracción fractura por relación o por relación esto le da un impacto ok el complejo ligamentario posterior puede estar intacto puede estar inugoso o debe estar determinado o definitivamente debe estar bajo cuanto mayor compromiso mayor contacto 0 contacto 1 cuando está definitivamente roja y de igual manera cuando existe la fractura cuando está en cristallamiento que da 1 más 1 la distracción le da 3 con recratación y de rotación le da 4 la parte y la parte neurológica la parte neurológica es que si el paciente está inutente 0 compromiso de la ley de la 1 compromiso completo de la visión de la 2 la visión de la 2 y la 3 o y cuando existe una compresión de la torre de caballo o también de la torre de caballo hará más 1 ok entonces se dice que hasta hasta 3 se puede manejar medicamento que suma 1 más 1 más 1 y a 3 hasta 3 se puede manejar medicamento o sea como ortesis de fusión de 4 a 5 o con 4 puede ser duroso prácticamente está a la compresión del médico y del paciente yo le digo a mis pacientes pero mira tú estás en el problema te puedo operar como no te puedo operar si tú te cortas bien me haces caso bajas de peso y comienzas de la paratortés por 3 o 4 veces lo más probable que vaya bien ok pero si tú no me haces caso dentro de 2 meses o dentro de 10 y medio tú subes de peso y te cortas mal no no tienes los cuidados adecuados porque misma persona comienzas a hacer un dolor de la actividad o comienzas a hacer un problema de compresión tipo de durad te operas está bien está bien firma el papel ok el paciente se compromete más lo pego si no si no no se compromete más generalmente ahí es el mejor rato pero así definen más de 5 o 5 definitivamente 5 está claro más claro que no se compren seguimos entonces luxo fracturas al nivel de cc instrumentación por vía posterior tornillo con barras esa barra muy larga no quiere decir no quiere decir que este mismo eso le va a producir un sintrógeno del segmento hacia cero ya ese es motivo de la carcasa seguimos adelante lesiones múltiples en este caso vean ustedes ok lesiones múltiples lesiones al nivel de cc 7 t1 t4 t8 t6 inclusive en este caso este tenía t12 t1 pero ninguna ninguna lesión invadida el canal ni producir lesiones adicionales con el el paciente con un bollán impuesto con un aparato ortésico del mismo y impuesto durante 3 a 4 meses y después la terapia artística se recuperó la cortina seguimos en este caso en una fractura del trumbar a nivel un abuso de fractura como estamos hablando de una presión tipo A a 3 porque ya ya es que muro es que lo está invadiendo invadiendo a la narraquí y lo más probable es que este paciente con lo menos tenga un trastorno de energía de la orté la proteína de los crínicos en el momento que es en la parte baja si no en el acorde de caballo con un meditar es la adulta de más 1 ok seguimos multiplicación posterior infusión seguimos capturas entre 1 y 4 se debe utilizar multiplicación larga debido a que resisten todas las cosas es importante eso todo tiene sus motivos los anchos las barras están sus ambrantes todo un marcial que las las danas que también que las las son bien limitadas y colocan la barra los anchos a esos mujeres a que se puede fracuar quizás su estructura no está todavía indignas siguen 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 más o sea existe una técnica para usar diante en este caso no existe una clasificación yo le llamo tipo de porque existe ya un cabal también está completamente cabalada aquí hay que reunirlo por la parte posterior para correr todo el sistema es decir sí entonces la historia prácticamente toda la parte del subido y con un solo sonidos con un solo sonidos prácticamente va jalando a la polona hacia arriba en la primera parte en la parte de arriba hay ganchos en este caso por el lado de las láminas y en la parte inferior son tornillos ok y por supuesto sirve esa barra transversal o conector transversal que le da una fijación le da un plus digamos a la estabilidad del sistema de fijación del suelo seguimos adelante control es un control radiológico como vean en una parte no se ven los tornillos porque hay ganchos o sea los ganchos están en las láminas y es la parte más superior y es lo mismo que está haciendo que ustedes acá se ven en todos los ganchos en la parte de arriba así lo vemos los ganchos y aquí abajo son tornillos ok o sea los ganchos son tornillos oscena ganchos arriba también es abajo los ganchos por los dos como se va a llevar el marco de esos y así o sea pero no es tranquilo ok entonces se ven o se ven por acá no es mas que nada pero no es hay diferentes tipos de sistemas cuando las uvas estado tiene su nombre en este caso solamente arriba de puño y para dar una fijación mayor estabilidad en este caso usamos unos tornillos transventilares con barras laterales este es la silofil vean ustedes los tornillos que van a ir todos italianos todos italianos no se debe salir de la ciudad de la ciudad todo es italian seguimos así como quedó así lejos sin compromiso teológico perfectamente bien haciendo su vida completamente normal en este caso igual la 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 es en el gran desplazamiento en esos cordones que eran mucho más comunes de lo que tenía que ser operado así que en forma en el campo así que hornillos laterales en este tipo de sistema el tipo de sistema FIFA así que el cuerpo superior inferior ¿ok? así que complicaciones infección del medio operatorio propósito que nosotros funde neomolimiento y otra que quedó en el video de los trajes la vista es si la duro la madre puede estar roja entonces es difícil preparar se va muy lejos y en esos casos usamos solamente el inferno de la madre biofinizado preparado pero en otros casos cuando se produce la misma o sea, la salida dentro de nosotros que es macro hay veces hay que ingresar de nuevo para buscar a donde está saliendo aquí, hacer un preparo hacer un par y es mucho más tedioso generalmente se o un tratamiento o un tratamiento o un tratamiento ahorita es lo que hemos pasado hace dos o tres semanas porque el primero no tenemos para poner una herramienta a la semana y a la semana o sea, la tercera 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 semana o sea, la insumentación comienza a salir y ya hoy día van como nueve días en imposición del mundo general también la seca como biéticos también la tiene que ser seca y hipertropeca y el calor etcétera imposición básicamente en el público así desde el mundo virtual hace tres días y ya no no se le dio una nota en el público pero después tenemos que irse todo o sea, no tenemos que ir a nueve días en el proceso de tuyo de la mitad pero ya no generalmente cero muy rara vez llegamos a hacer la cirugía a pre-incloración para poner otro parche o hay veces hay que poner un parche propio ¿no? un auto-inferno no ya el biofilizado que es prefabricado sino que es una cirugía yo creo que esas son todas ¿no? sí esas son todas muy bien bueno bien en el público